Hola, buen día. Hola. ¿Silvina? Sí. ¿Cómo andas? Tu producción te reserva esta mesa, así que toma asiento. ¿Te prepara un cafecito mientras tanto? Me encantaría. Dale. ¿Te prepara un flat white? ¿Vos sos guía de pesca? Soy guía de pesca acá en la provincia de hace 17 años ya. Pesamos, 11, perfecto. Jurgamos. ¿Cómo nace el café? Y el café, en cierta forma, viene de familia. Vos ibas de visita a la casa de las hermanas de mi viejo y era café, café, café. Mi viejo yo nunca lo vi tomar mate. Temprano, lo único que tomaba era el café. Ya estaba corriendo por tus venas el café. Sí, poco. Me encanta. Yo, por ejemplo, arranco el día también tomando un café y después arrancamos con el mate a media mañana. Pero primero el café. Lo que vos estás viendo ahí es la carta de café que podés encontrar en cualquier parte del mundo. De la parte izquierda tenés las recetas de café sin leche, que básicamente sería el espresso. Y del lado derecho tenés los clásicos con leche. Que tenés flat white. Sería como un cortado grande. Surgió que el año pasado ya estábamos ya casi con el segundo año de pandemia y no se sabía que iban a poder entrar los clientes o no. Entonces con mi mujer, con Macarena, dijimos, che, tengo que inventar algo. Queríamos poner algo gastronómico, pero a mí me gusta mucho todo esto también porque no deja de ser gastronomía. Y surgió una idea. Y hubo un teléfono descompuesto. Entre mi vieja y una tía que tengo en Buenos Aires. Che, ma, le digo, vamos a abrir quizás una churrería gourmet, viste, bueno, qué sé yo, ta, ta, ta. Habla con mi tía, porque siempre habla con ella, y le dice a mi tía, che, Marta, vos sabés que Martín, y está complicado con esto de la pesca, no sabés si entran, si no vienen los gringos, qué sé yo, así que está por abrir un bar. Bueno, salto al bar. Le dice a Gaby, che, Martín, si está por abrir un bar, un café. Para. Mira, Gaby, mi prima, se había asociado hace dos años con una chica barista, que es tostadora también. ¿Cómo que querés abrir un café, un, qué sé yo, un bar, qué vas a hacer? No sé, le digo, mirá, también, si vos querés hacer café, hacé café de especialidad. Y un café de especialidad, básicamente, es un café altamente seleccionado. Llegamos de 0 a 100 puntos. Para que sea un café de especialidad, imagínate, le vamos a dar un 8, 80 puntos. Entonces, de ahí hacia arriba, vamos a considerarlo café de especialidad, de 80 puntos, o sea que la vara bien alta. Alrededor del cinturón del Ecuador en el mundo, es la zona de cultivo del café. Vos tenés distintos lugares donde se cultiva. Cada una de esas regiones, o lugares, etc., o países, son lugares de producción de café en el mundo. Y bueno, yo soy cordobés, como verás. Y vos sabés que acá siempre decíamos, chen, es que ¿dónde vamos a comer lomito? ¿Viste? Entonces, claro, era todo un tema. Y dije, ¿por qué no hacíamos lomito? Extrañaba el lomito. Extrañamos. Pero bueno, es una cosa muy sencilla, pero tenés que hacerla bien. Como todo, esto también es sencillo, pero tenés que hacerlo bien. Te fuiste a Córdoba en un viaje. Y sí, cuando uno de los chicos que viví acá, que también estudió en Córdoba, a ver, vamos a probar el lomito. Qué amigo. Se sentó acá en aquella mesa y le va a dar un mordiscón. Y me mira a la barra y me dice, ¿me transportás? ¿Te acuerdo? Me dijo, así. Ay, qué lindo. Entonces, eso fue como, dijo, bueno, hicimos bien las cosas. Bueno, o sea, que nace como un plan B y como que igual tenía que hacer esto. Yo creo que es, como te decía, es un camino, pero que es como que no tiene techo. Es como tratamos de hacer las cosas con un compromiso muy alto, ¿no? O sea, en todo, con la calidad. Esto está funcionando bien en la aceptación que tenemos con la gente. Creo que ya estaba volando por mi cabecita la idea esa de expandirme. Amado en Patagonia. Quizás. Puede ser, me gusta. Bueno, el mundo del café es, no sé, es un camino de vida, me parece. Y la verdad que a mí el café me encanta. Voy a seguir aprendiendo. Ustedes sigan con nosotros recorriendo el skate. Gracias. 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 Gracias.